La zona sur del país contabiliza en este momento 134 casos de dengue, así se detalla en el boletín epidemiológico emitido por la erección de vigilancia de la salud del Ministerio de Salud de este último mes. La cantidad de casos bajó en comparación con el informe del mes de septiembre que se registraban 208. También la región brunca pasó del quinto lugar por la cantidad de casos a séptimo puesto. Mientras que si hablábamos de casos de chikungunya, se registra uno y ninguno de zika. Esta situación se mantiene desde el mes anterior. Para prevenir estas enfermedades, se deben evitar los depósitos de agua que sirven de criadero para los mosquitos con el fin de disminuir la reproducción de los mismos. Por eso es importante cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de animales y de los floreros. Tapar los recipientes con agua, eliminar la basura acumulada en patios y áreas al aire libre, eliminar llantas o almacenamiento en sitios cerrados, utilizar repelentes en las áreas del cuerpo que están descubiertas.